¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Somos Stepin y Barno, yo soy Lorenzo Barno y yo, Aguiñoshka Stepin. Y juntos formamos desde el 2009 Stepin y Barno. Arquitectura, identidad digital, productividad y mucho más en la red, sobre todo en nuestro blog. En nuestro blog hablamos de los temas que ha mencionado Lorenzo, pero también temas relacionados con arquitectura de forma no tan directa, como podría ser el tema que vamos a tratar hoy. Neuroarquitectura. ¿De dónde parte este concepto? Pues básicamente intentar unir lo que nos cuenta la ciencia de lo que nos cuenta la arquitectura. Y la ciencia nos viene a decir que nuestro cerebro es mucho más plástico de lo que se imaginaban en un principio. De hecho, existe una parte de la ciencia que se llama neuroplasticidad. Desde ahí llegas a algo como un concepto que es muy interesante, que es la neurogénesis. Es decir, antes se pensaba que cuando llegabas a una cierta edad, nuestro cerebro ya no generaba más conexiones neuronales. Sin embargo, pasa exactamente lo contrario. Si llegas a una determinada edad, 60 o 65 años, da igual, y tú sigues saliendo de tu zona de confort. Por ejemplo, aprendiendo un idioma, nuestro cerebro sigue generando nuevas conexiones, lo cual es muy bueno y muy sano para él. Es más, hay otra parte de la ciencia, que se llama epigenética, que nos viene a contar que incluso nuestro ADN se transforma en el caso de que vayamos generando este tipo de conexiones neuronales nuevas. Y estos temas relacionados con el cerebro, ¿cómo se podrían trasladar al campo de arquitectura? Normalmente, arquitectura está relacionada sobre todo con la vista, pero no es únicamente así. También podemos sentir diferentes sensaciones, tener diferentes sensaciones cuando estamos en diferentes espacios, tanto cerrados como abiertos. Podemos percibir a través del tacto diferentes materiales de los que está construida la arquitectura. Podemos sentir los aromas de un jardín que está integrado en ella. Y también podemos tener sensaciones corporales y bien y malestar estar cuando estamos en un espacio u otro. Por ejemplo, si estás en un aula, tienes que estar muchas horas en un aula grande, que tiene un techo muy bajito, pues no estarás tan a gusto, no estarás tan bien como cuando tenga el techo mucho más alto. Este estado de confort, pues también se puede trasladar a diferentes otros campos y también se puede trasladar a lo que es lo digital. En este caso, podemos hablar de la realidad aumentada, que nos permite percibir cosas que realmente no están a través de la vista, pero que podemos integrar y vivir arquitectura desde este otro campo. De hecho, la neuroarquitectura básicamente lo que nos viene a confirmar ¿Cuáles son las buenas estrategias para hacer arquitectura de la buena? Es decir, lo que nosotros intuitivamente como arquitectos decimos, vale, esto es un aula, voy a hacer un techo de 4 metros, ni se me ocurre hacer de 220, voy a poner un ventanal de determinadas dimensiones, y nosotros pensamos que eso es una idea estupenda, pues la neurociencia nos va a decir, vale, esto es lo que tú piensas, pero cuidado, que estamos analizando este otro espacio, que no tiene nada que ver con lo tuyo, y a lo mejor el cerebro de toda esta gente está funcionando de maravilla, o al revés, vemos que claramente, aquí falta luz, aquí sobra luz, o aquí falta dimensión, o datos que a lo mejor ni se nos están ocurriendo a la hora de proyectar. Creemos que es una vía interesante, seguramente no tan interesante como para que decir la neuroarquitectura es el no va más. No, es algo que nos ayuda a complementarnos como arquitectos, y nos va a dar, a lo mejor, nuevos pasitos para seguir andando en el camino. Esto es lo que nosotros pensamos, pero es un resumen muy cortito, 4 minutos. Si quieres saber lo que realmente pensamos sobre neuroarquitectura, te animamos a ver el enlace que tienes debajo en los comentarios. En el blog hemos desarrollado un artículo bastante extenso sobre el tema, con citas a otros autores, y que si te interesa de verdad lo que es la neuroarquitectura, te animamos a visitarlo. A su vez, en este mismo vídeo, está dentro de una lista de reproducción, que cuando terminamos nosotros de hablar, te vas a encontrar con más vídeos que tienen que ver con neuroarquitectura, así que no te vayas muy lejos. Te animamos a seguir viendo los vídeos y también comentando qué te parece este tema de neuroarquitectura en los comentarios. Y no te olvides de darle a la campanita y suscribirte a nuestro canal en el caso de que no estés suscrito o suscrita. ¡Un abrazo! ¡Nos vemos por aquí!